Madridistas del Universo, bienvenidos a nuestro canal. En el día en el que se anuncia el fichaje de Haaland por el Manchester City, Florentino contraataca y se anuncia extraoficialmente el fichaje de Rüdiger por el Real Madrid. Antonio Rüdiger será jugador del Real Madrid la próxima temporada, así lo ha confirmado el reputado periodista Fabricio Romano en un perfil oficial de Twitter. El central alemán que terminaba contrato con el Chelsea este mismo verano llegará gratis al conjunto madridista. Antonio Rüdiger cerró el acuerdo con el Real Madrid hasta 2026, tras pasar también el reconocimiento médico. El central alemán ha terminado de cerrar el contrato a través de sus agentes con el Real Madrid durante este martes, como apuntan también desde Inglaterra. El fichaje no se hará oficial hasta que termine la temporada. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.